Yo soy la flor, la flor del saco ancoche Nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón En mi patria abundan madroños y cedros, caobas, quebrachos Desde la frontera puedes ver Malinche su amarilla flor Pero de entre todas a mí me escogieron por hermosa y fuerte Porque esto es muy cierto que así es mi pueblo y que así soy yo Yo soy la flor, la flor del saco ancoche Nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón Soy flor orgullosa pues soy flor de un pueblo que duro se baja Que lucha y trabaja y se siente orgulloso también de su flor Su guarda barranco, su himno y bandera, su escudo y su patria Yo lo represento y orgullosa digo que esta es mi nación Yo soy la flor, la flor del saco ancoche Nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón Yo soy la flor del saco ancoche Y orgullosamente represento a esta hermosa tierra de lagos y volcanes De hombres y mujeres valientes y trabajadores Mi linda Nicaragua Yo soy la flor, la flor del saco ancoche Nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón Yo soy la flor, la flor del saco ancoche Nací en Nicaragua al pie de los cerros allí yo nací Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón Con agua dulcita del lago me bañan y riegan mis tallos Y abono en cenizas del cerro negro y del momo tombón